Gracias a la lectura, el libro es un importantísimo motor social, es un ejemplo de ascensor social. Niños y niñas en riesgo de exclusión han podido encontrar esa oportunidad, el convertirse en el fomentar sin duda su aprendizaje. Ya se está viendo cómo niños que participan en este programa tienen muchísimo menos absentismo escolar. Por eso les decía que este es el ingreso mínimo vital, que es una política que en Ceuta es más significativa que en otras comunidades, en otros territorios, porque básicamente en proporción a la población es donde más presencia tiene. Y como digo, no solo es una prestación, sino también un conjunto de políticas que caminan hacia la inclusión y con experiencias tan significativas como este programa al éxito. Nosotros en otras fundaciones estamos convencidos de que los niños y niñas que leen más, pero sobre todo leen mejor, es decir, comprenden lo que leen, son niños y niñas que van a tener un futuro más prometedor, porque está demostrado que tienen un mejor rendimiento académico, un mejor vocabulario. El ejemplo que han puesto ahí dentro de que hay niños y niñas que suspenden un problema de matemática y no porque no sepan matemáticas, sino porque no saben lo que, no le entienden lo que está implementando el problema, eso es fundamental atajarlo y sobre todo en zonas también donde en este caso los niños y niñas no tienen en su entorno familiar, pues por desgracia, un perfil o un referente lector. Con lo cual, programas como estos lo que pretenden es, a través de la lectura, limar diferencias sociales, limar posibles expectativas de futuro y estamos convencidos de que el libro y la lectura nos hace a todos más libres y más críticos. Pues yo, por ejemplo, antes yo leía más o menos bien, pero no era muy bueno, pero ahora con el lecic la verdad que mejoré mucho y es muy divertido estar con las profesoras y hablar, y el profesor también, hablar de cosas de fútbol, por ejemplo, y también hacer tipo de juego con libros.